¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. ¡Comenzamos! Y en esta ocasión vamos a platicar de dos temas muy muy interesantes. El primero de ellos, para que se quede a ver todo el video, en el primero de ellos estaremos platicando que la Fórmula 1 ya tiene, en teoría, un nuevo CEO. Sería el sustituto de Chase Carey, que está haciendo un buen buen trabajo. Estaremos platicando para que se quede quién, quién lo va a relevar como CEO de la máxima categoría. Y en el siguiente tema estaremos platicando sobre Vitaly Petrov. Usted recuerda a este piloto ruso que pasó por Caterham y por Renault. Se le fue, se le fue fuerte a Lewis Hamilton en unas declaraciones. En un tema bastante delicado y complicado vaya, pero que estaremos platicando con el debido respeto como aquí nos caracteriza en Racing Team. Pues bien señores, no sin nada, pues les agradecemos el que esté viendo el video. Y empezamos con nuestro primer tema. El CEO de la Fórmula 1 se especula ya que Chase Carey ya tiene su reemplazo para la próxima, bueno, para cuando ya decida el retirarse, que ya no es, no es, no va a pasar mucho tiempo, puesto que él quiere dejar la Fórmula 1. Él se puso como una meta, Chase Carey, en dejar la Fórmula 1 cuando estuviera en un nivel adecuado. De hecho, él fue el que prácticamente logró el Pacto de la Concordia otra vez de todos los equipos. Y vaya, Chase Carey está haciendo un trabajo muy, muy sólido y muy importante dentro de la Fórmula 1. ¿Quién va a ser su reemplazo? Digo, todos los tifósis lo conocen y todos los amantes de la Fórmula 1 conocen a este personaje que va a ser el reemplazo de Chase Carey. Va a ser Stefano Dominicali, exactamente el que fue director de la escudería Ferrari. Va a ser el reemplazo de Chase Carey, en verdad una persona bastante capacitada para tomar el cargo. Ahora sí que la cúpula de aquellos tiempos gloriosos de Michael Schumacher en Ferrari, tanto Ross Brown, John Todd y ahora Stefano Dominicali van a estar al frente de la Fórmula 1. Es un tipo que sabe, que sabe del tema, no es un inexperto ni mucho menos. ¿Qué hace Stefano Dominicali en este momento? ¿Cuál es su experiencia que tiene? Es el actual CEO de Lamborghini, director de la comisión de monoplazas de la FIA y también del circuito de Muguelo. Es un perfecto conocedor de la Fórmula 1 y del mundo empresarial. Y es además lo que platicábamos antiguo compañero de John Todd y de Ross Brown en Ferrari. Entonces pues ya parece ser que todo se está acoplando para que él sea el próximo CEO de la máxima categoría. Recordemos que Liberty Media puso ahí a Chase Carey y en verdad el norteamericano está haciendo un buen trabajo en la Fórmula 1, tratando de llevar la máxima categoría a otros circuitos donde no han estado y también en tratar de atraer nuevos equipos. Fue también parte importante por la cual él pugnó por hacer el tope presupuestal, fue de los que influyó mucho Chase Carey. Entonces se le va a extrañar, pero vaya, él quiere dar un paso al costado. Él prácticamente quiere decir misión cumplida con la Fórmula 1 y lo dejó en un nivel. La verdad hay que reconocer que independientemente de los resultados, de que Lewis Hamilton es el que siempre gana, o Mercedes es el que siempre domina, independientemente en cuestión comercial, la Fórmula 1 es un gran, gran mercado y la Fórmula 1 es un gran producto en la cual mucho de ello es gracias a Chase Carey. Entonces está, señores, Stefano Dominicali será el próximo CEO. Aunque todavía no hay un acuerdo al 100%, pero vaya, prácticamente se puede decir que va a ser el próximo CEO de la Fórmula 1. Y con esto, repito, los ex-Ferrari estarán al mando de la máxima categoría. Pues le deseamos toda la suerte del mundo, solamente en cuestión de que ya Chase Carey ya decida dar un paso al costado y él va a ser el que lo supla al mando. Pues ahí está, señores. Le deseamos toda la suerte del mundo a Stefano Dominicali, que sabemos que trabaja bien y que hace un muy buen papel también como jefe, como jefe en esta ocasión de la máxima categoría. Y bien, señores, vamos a platicar ahora sí de un tema interesante, pero algo delicado y quiero hacer hincapié sobre eso. Vitaly Petrov dio unas declaraciones sobre Lewis Hamilton y también habló sobre Max Verstappen en las cuales vaya en cuestión y en razonamiento de esta situación de Lewis Hamilton y sus posturas sobre el racismo. En verdad, son temas delicados, son temas muy, muy delicados y a veces es muy complicado meterse en ellos. Por principio de cuentas, Racing Team es un canal obviamente abierto. Nosotros respetamos ideologías, preferencias, razas, de todo. Todo lo respetamos. Y el comentario que salga al respecto es únicamente exclusivo de su servidor, ¿sí? Pero bueno, ¿qué dice Vitaly Petrov? Para principios de cuentas, ustedes lo recordarán, es un piloto ruso que estuvo en Caterham y en Renault. Digo, tampoco no es que haya hecho una gran, gran carrera en la máxima categoría. El único destacable fue un pódium y una vuelta rápida en su trayectoria en la Fórmula 1. O sea que no hay mucho que hablar de Vitaly en la máxima categoría. Pero bueno, ¿él qué opina? Él, le preguntaron sobre diversos temas y sobre la situación de Lewis Hamilton, sobre sus protestas sobre el racismo. Ya sabemos que él se pone su playera de fin al racismo, reúne a los pilotos y los pilotos a veces se hincan en cuestión de protesta. Yo voy de acuerdo. Bueno, vamos a leer lo que dijo Vitaly Petrov y ahorita comentamos. Él dice lo siguiente. Finalmente, para mí esto es, para mí, perdón. Para mí esto es superfluo. Además de llamar a todos, arrodillarse, ese es un asunto personal para todos los adultos. Tienes derecho a hablar en tus redes sociales o dar entrevistas. Puedes crear algún tipo de movimiento social. Contactar al gobierno. Sin embargo, creo que el mismo gobierno de Estados Unidos ya está al tanto de estos problemas. Y no los deja desatendidos. Pero en la propia Fórmula 1, llamar a todo el mundo. Creo que la mitad de los espectadores no entienden nada de lo que se trata esta camiseta hasta que se les explica. Y si uno de los pilotos confiesa ser gay, ¿saldrá con una bandera arcoiris e instará a todos a volverse gays o algo más? Puede haber muchos ejemplos. Creo que la FIA ya no permitirá tales acciones. Honestamente, tampoco entiendo la ceremonia de arrodillarse. Según nuestras tradiciones, solo se arrodillan en dos ocasiones. En el templo, ante Dios y cuando le propongas matrimonio a tu futura esposa. Con este gesto, intentan llamar la atención sobre la lucha contra el racismo. En Rusia, hay una mentalidad diferente y no tenemos el problema del que habla Hamilton. Debe haber respeto por todas las personas. Pero creo que entonces tenemos que pensar en todo de manera más global. Crear algún tipo de fondos. Es lo que opina Vitaly Petrov. Vaya, yo soy de la idea y en este momento voy a dar mi comentario. Usted déjenme aquí en los comentarios qué opina al respecto. Pero yo doy mi punto de vista al respecto. Creo que, vaya, en el siglo actual en el que estamos es, vaya, es inadmisible el racismo. Eso ya no se debe de dar. Eso ya pasó hace muchísimo tiempo. Ya somos todos libres y todos somos, vaya, podemos ser azules, rojos, morados, negros, blancos, amarillos. Vaya, pero siempre y cuando hay que respetarnos. Eso del racismo ya no existe. Pero también voy a la idea de que, bueno, si Lewis Hamilton se quiere pronunciar o quiere manifestarse, vaya, estoy de acuerdo que lo haga. Está en todo su derecho. Yo quiero suponer que habló con los demás pilotos y ha de haber comentado, bueno, ¿quién me apoya? Los demás pilotos han de haber aceptado. Pero una cuestión es presentarte y mostrar la playera de final al racismo o de que están en contra del mismo. Y otra cosa es arrodillarse. Sí, de hecho, Hamilton se molestó hace poco con Carlos Sainz, si no me equivoco, porque Carlos no se arrodilló. A lo mejor no porque Carlos está en contra de eso, o sea, ni mucho menos. No, al contrario, está a favor de las protestas de Lewis Hamilton. Pero vaya, cada quien lo representan en su forma y en su manera. Lewis Hamilton, si él quiere manifestarse de esa forma, pues que lo haga. Está bien, pero ya involucra a los demás pilotos que a lo mejor no quieren, no tienen el deseo de arrodillarse. Digo, es muy válido también por parte de ellos, ¿no? Repito, es un tema bastante, bastante complicado, pero vaya, solamente Lewis Hamilton, que es el que está ahí, es el que sabe cómo está todo. Y los demás pilotos, ¿hasta qué momento lo van a poder apoyar? Yo también coincido con Vitaly Petrov de que yo creo que la FIA ya va a bloquear todas esas situaciones de protestas. De hecho, ya Lewis Hamilton está metido en un problema por la playera que sacó hace poco en un gran premio que está bajo investigación. Pero vaya, vamos a ver qué pasa con esto. Pero respeto la ideología de Lewis Hamilton y así debe de ser fin al racismo, señores. Pero también creo que Lewis ha exagerado un poquitín al respecto con eso de las protestas de incarse. Pero bueno, es mi punto de vista. También se le preguntó a Vitaly Petrov sobre el supuesto rumor de que sitúan a Max Verstappen fuera de Red Bull en unas futuras temporadas. Y le preguntaron qué opina al respecto sobre Max Verstappen. Y él comenta, es muy rápido, quiere ganar el título, por lo que es imposible que no tenga suficiente paciencia. Pero, ¿a dónde debería ir si no fuera Mercedes? Lo más probable es que Max se quede. Estoy casi seguro de que hasta el final de temporada Red Bull no cambiará nada. Pero realmente no entiendo por qué Albon está tan protegido. ¿Quizá le dan la oportunidad de relajarse? No lo discuto. El apoyo del equipo durante la temporada siempre es importante. Desafortunadamente, yo no tenía eso. El apoyo es bueno, pero vemos que Alex sigue perdiendo ante Verstappen. Lo que siempre se ha comentado de que Alexander Albon está en luz de Max Verstappen. Y esto ya lo comenta también un piloto como Vitaly Petrov. También da su punto de vista y él tampoco entiende por qué Alexander Albon sigue estando en Red Bull. Bueno, entonces, pues, señores, tenemos tela de qué cortar. Tenemos, o se nombrará próximamente un nuevo CEO dentro de la máxima categoría. Y el asunto de Lewis Hamilton. ¿Usted tiene su propia opinión? Déjeme, déjeme en los comentarios. Ya sabe que aquí manejamos todo con el debido respeto y le damos la seriedad que se merece el caso. Muchísimas gracias. No se le olvide de suscribirse. Denme, por favor, un buen like. En verdad, estamos creciendo a pasos agigantados. Yo les agradezco de corazón, en verdad, de corazón que esté apoyando el proyecto Racing Team. Con esto, señores, nuestro grito de guerra. Al final, llegamos a la bandera de cuadros. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Esto fue Racing Team. Gracias. Gracias.